Y en este vídeo hablaremos del desafío que nos pide registrar un maletín de armas. Está muy fácil gente y vamos allá con el mejor método para. Pero antes solo una cosa y es recordarles que pueden apoyar el canal en la tienda de objetos. Para eso debes ir a la parte de abajo que dice apoya a un creador y aquí escribes el código del canal que es eivax, así como lo ves. Y luego presionas buscar. Continuando chicos, aquí en el mapa tenemos que, fíjense, ir a una de las ubicaciones que salga este simbolito tal cual, ¿ok? Este simbolito, ¿ok? Fíjense, básicamente como que casi en todos los lugares con nombre hay un simbolito de estos. Ahora crack, fíjense, ya aterricé en este lugar, ¿ok? En colina congelada, exactamente aquí. Y fíjense, tenemos esta casa que bueno, parece que no hay nada por aquí y tal, pero realmente hay algo oculto. Entonces lo que vamos a hacer es abrir la puerta por aquí y buscamos, a ver, la zona oculta, algo que nos permita bajar, ¿ok? Mira, de hecho aquí tenemos la puerta de atrás. No la había visto gente. Fíjense, esta puerta nos permite bajar, podemos seguir las flechas, ¿ok? Las flechas seguramente están en todas las ubicaciones y cuando veamos este símbolo pues bajamos simplemente, ¿ok? Bajamos, 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 y por aquí abriendo esta puerta seguramente, sí, aquí está. Tenemos maletines de armas, ¿ok? Todos estos son maletines de armas, entonces por ejemplo agarramos cualquiera, le damos aquí recoger cobertura y fíjense, ya de esta forma comentaríamos el desafío. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Recuerden suscribirse, activar la campanita, código IBX y nos vemos en la próxima. Chao, chao.